Acá va el pase para Cristian Pavón, es muy difícil de marcar, menos para un equipo español, no hay forma de marcarlo este pibe para un equipo español, así que hace la jugada y de zurda, miren lo que hace, es un picnic con los defensores españoles que no saben para dónde ir, y con el arquero también, y anota un golazo, un golazo, es un festín, un jugador de boca que es muy habilidoso, miren el tiempo que se toma, hay tiempo para jugar en las defensas españolas, por eso es tanto chamullo lo que es el fútbol español, ahí está el 2-1.